La titular de la Secretaría de Salud en el estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, afirmó que el Comité Asesor sobre la Pandemia de Enfermedad por COVID-19 revisa la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica para adaptarla a las condiciones de la entidad. La misma fue emitida por el Consejo de Salubridad General, en la que se establece que se priorizará a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores que presenten un cuadro clínico grave por coronavirus. Esta solamente entrará en operación cuando el sistema de salud mexicano se vea rebasado en algún momento. Está revisándola, es uno de los temas primordiales que está considerando, es la revisión con expertos, inclusive expertos en bioética, y el poder llegar a un consenso en donde si esta guía la podemos aplicar en la parte local, nosotros le llamamos tropicalizarlo, es decir, adaptarlo a las condiciones que tiene el estado, o se tendrían que proponer a todo el sector, a todo el sector, algunas modificaciones. Enfatizó que actualmente no se aplica dicha guía, pero reconoció que el estado debe estar preparado para los peores escenarios. Todavía no se está aplicando, afortunadamente, como lo comentas, este no es el momento de aplicarlo, pero sí debemos de estar preparados para los peores escenarios. De tal manera que si en un momento dado tuviéramos que establecer una situación de determinar que se ha rebasado el sistema de salud y tomar decisiones médicas sean bajo los mejores estándares. Indicó que esta toma de decisiones no resulta fácil para ningún trabajador de la salud. Una de las peores decisiones que puede tomar un médico es el poder determinar a quién le das una posibilidad de vida, porque todas las vidas son valiosas, no hay una sola que tú puedas decir esta no, esta sí, pero ha habido y por eso es que se empiezan a establecer estas guías. Rangel Martínez finalizó al comentar que México aún está a tiempo de cumplir con las medidas sanitarias para evitar escenarios como el de España, Italia o Estados Unidos. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.